¿Qué tal mi gente? Aquí mire, echando cotorreo, echando desmadre, aquí andamos, mire, ya nos salió un yapa, aquí mire, jugando de a 50 dólares, de a 2 dólares, de a 2 dólares debería ser lo doble, ¿no? Sí, paga por lo que cae ahí, ahí estamos mi racita, pues ya cayó, mira, ahí están los progresivos, yo quería que cayera el azulito o el verdecito, cualquiera de esos dos, pero pues ya, 1,400, ya son 1,400 mi raza, ya más aparte, mire aquí, 800 dólares más que hay, eso ya, esos 1,400 ya son ganancia, porque ya me gasté los 800, eso ya es ganancia, aquí andamos, en Filadelfia mi raza, recuerden mi racita, siempre les decimos que los casinos, pues son para venir a divertirse, no piense que es para venir a hacer billetes aquí, dependiendo la suerte, bueno, esperando que nos vengan a pagar, para seguir jugando, ok, ya vienen por aquí a pagarnos, ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, 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 ahí está, si se llenara todos los cuadritos, miren, 10,000 dólares, aquí jugando el osito panda, eso falta una, eh, aquí estamos, mi racita, saluditos, miren, un ojo más grande y otro más chiquito, cayeron, cayeron los juegos gratis, miren aquí, ok, ok, mi raza, saluditos de la buena, hoy desde aquí, oh, se pasó, no, 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 no hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es un gran balador. Se llaman a Mr. Ham Hay. Gracias. Se va a estar pronto. Yo también. Yo también. No te crees. Es como su primer fan. Hace por 800, 600. Ahí estaba mi racita. Saluditos de la buena. Nos vemos. Próximo video. Si le gusta, denos un like. Denos me gusta. Si le quiere compartir nuestro video. Pues ahí. Compártanos. Gracias.